¡Ay, nomás! ¡Mucho tambo! ¡Mucho tambo! A ver, comería esa clave, fuerte, fuerte. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! Como dijo Rafael Cortillo, alegría bomba, eh, alegría bomba, eh, alegría bomba, eh. ¡Pam! Comería. ¡Mucho tambo! ¡No, no, no, no. ¡No, no, no, no! la 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 Oh, 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 oh. Yo te tuve en un altar, Como Dios yo te adoré Te quería tanto y tanto Que tenía tanta fe Nunca pude imaginar Que llegaría la traición La traición que ha desarrollado Y me ha roto el corazón Tú mataste mi cariño Con una cruel traición Para ti yo soy un juguete Sin calor en mi corazón Pero el día llegará Que me pague tu traición Y con lágrimas de sangre Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Y apagarás por tu traición Llorarás igual que yo Que mi vida no, 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 no te vuelvo a querer Llorarás igual que yo Por eso te digo ramera Llorarás igual que yo Tú eres tú la guandalera Llorarás igual que yo 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 Hago salsa Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Gu Bottom Lloraras igual que yo Lloraras igual que yo Lloraras igual que yo Lloraras igual que yo Algún día pagarás por tu traición Lloraras igual que yo Vete, yo no te bote Lloraras igual que yo Por eso te digo, te digo adiós Lloraras igual que yo Contigo no quiero joder Lloraras igual que yo Vete, 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 dejo mujer Lloraras igual que yo Lloraras igual que yo Lloraras igual que yo Por eso te digo rapera Lloraras igual que yo Quédalo, no, no, no te vuelvas a querer Mucho timbal Elías López Jr. Agustaza Juegaría Elías con ustedes Goza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vete, vete, 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 vete ¡Vete, vete, 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 vete! Lloraras igual que yo Vete, vete, vete mujer Llorarás igual que yo Por eso mira contigo no quiero volver Llorarás igual que yo Te lo juro por mi madre, no te vuelvo a querer Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Por eso te digo adiós Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Vete que yo no te bote Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Si te vas vete con Dios Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Yo sé que vas a llorar igual que yo Llorarás igual que yo Se aclave, se aclave, se aclave fuerte Llorarás igual que yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!